Fue volver a trabajar en Caracol después de tantos años. Para mí no es un reto, es una alegría volver. Este personaje de Alberto Cruz me trae retos nuevos. Bueno, uno de ellos fue volver a trabajar en Caracol después de tantos años. Para mí no es un reto, es una alegría volver. A la que fue mi casa hace mucho tiempo. A la que fue mi casa hace mucho tiempo. Entonces estoy feliz por ese lado. Acuérdese que existen las leyes y que Valeria tiene quien la defienda. Otro de los retos, digámosle así, ha sido el trabajo de las emociones de Alberto. Ir encontrando cómo se comporta en cada una de las situaciones en las que está expuesto el personaje. ¿Por qué? Porque Alberto Cruz es un personaje que tiene un síndrome postraumático. Gracias a algo muy fuerte que le pasa en su vida. Entonces ese sí ha sido un reto fuerte para mí como Juan Pablo Llano para poderle aportar a mi personaje.